Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro en Rakira, Boyacá. Acompáñenme a ver por qué es famoso este pueblito y con qué más nos encontramos. Acompáñenme a verlo. Iniciamos el trayecto desde Villa de Leyva. Nos encontramos con una carretera en su mayoría pavimentada y con una duración aproximadamente de 30 minutos. Unos 5 minutos antes de llegar al pueblo, nos encontramos con almacenes de este estilo, muy similares entre sí, lo que me hace pensar que es el negocio típico de Rakira. Llegamos al pueblito e inmediatamente nos encontramos con un ambiente muy, muy artesanal. Bueno, ya viéndonos adentrar un poco en el pueblo y caminando por sus calles, nos encontramos con una arquitectura bien particular, muy colorida además, y vemos en las fachadas de los negocios un montón de artesanías muy famosas en Colombia, las hamacas, las roanas, incluso el tema textil. Se ve interesante el inicio. Quiero mostrarles esto que me encontré en uno de los almacenes. Realmente lo considero uno de mis favoritos. Son como unas pequeñas esculturas de personajes de televisión, de algunas películas, y yo creo que aquí hay una pequeña porción de la infancia de muchos, o por lo menos de la mía. Me llevé la sorpresa porque no creí encontrarme algo así en un pueblito como estos y realmente algo que me sorprendió es que la calidad es muy buena, de hecho no solo como un souvenir, sino incluso hasta para un regalo. Realmente está bien interesante este tema acá en el almacén. Miren estas marinetas pequeñitas, también con personajes de infancia muy, muy famosos. Es impresionante lo creativos que somos los colombianos. Muy lindo eso. Creo que no volveré a ver las materas de la misma forma, después de ver estas, por supuesto. Insisto, muy creativos. De Boyacá para todo el mundo, Nairo Quintana en una de las fachadas. Se fajaron con esta rana en versión juego de mesa, 10 de 10. Este almacén también increíble, artesanías en barro, las que quieran. De todos los tamaños, de todas las formas, tipo matera, alcancía, decoración. Increíble todo esto. Saben que me ha parecido muy lindo ver a la gente emocionada comprando sus cosas acá en almacenes como estos. Primero, porque apoyan al artesano, compran lo nacional. Y segundo, porque no se ha perdido esa tradición y ese gusto por esas cosas hechas a mano y con tanto corazón, digamos, para decorar, para regalar algo, para entregar un souvenir. Está muy lindo este tema. Rakira es realmente un pueblito pequeño. La parte comercial no creo que tenga más de 6, 8 cuadras. Pero si ustedes son curiosos de ver que se encuentran en cada almacén, fácilmente pueden estar en este pueblito mediodía y ni cuenta se dieron. Nos encontramos al jefe y nos dio la clara señal que ya era la hora del almuerzo. Así que salimos hacia Souta Marchand a probar esa famosa longaniza de la que todo el mundo habla. Bueno, yo pedí la picada típica de acá. Esto tiene arepa, plátano, morcilla, creo que son pedacitos de pollo, obviamente la longaniza y lomo de cerdo. Bueno, esto se lo traen a uno con ají, por supuesto, para las... Ah, las papitas criollas. Este es clave. Por aquí, chicharrón carnudo y... ¿Tú qué pediste? ¿Esto es una picada sultana? No, plato sultano. Ah, plato sultano. Ah, la tuya es picada, pero son... Tiene longaniza, morcilla, papita de criolla y arepa, o ya censo. Y una picada de chicharrón carnudo. Bueno, y esto se come con palillo, ¿no? Porque los cubiertos son muy piquis para la longaniza. Con esta cuenta para dos personas y una comida típica de la región, así nos despide Suta Marchand. Bueno amigos, ese fue el video del día de hoy. Cuéntenme si les gustó, si se esperaban encontrarse algo así en un pueblito como Rákira. A mí me gustó mucho, muy muy contento porque me encontré cosas muy colombianas, muy de la tierra y eso es lo rico de poder recorrer nuestro país. Los que no han visitado Rákira, me pueden dejar en los comentarios si se imaginaban encontrarse cosas así como tan rústicas y tan hechas a mano. Bueno amigos, cuídense, nos vemos en el próximo video.